Ok chicos, pues vamos a empezar el modo carrera de Pumas, vamos con la siguiente temporada, con la temporada número 2 bros Espero que la apoyen demasiado chicos, y pues nada chicos, en la primera temporada fuimos campeones Recuerden que nuestro objetivo es ser bicampeones y vamos a ver si lo podemos conseguir en esta temporada chicos Por ahí me dijeron que pueda yo grabar, pueda yo pillar a Rogelio Funes Mori y es una buena opción Es una buena opción bros, a lo mejor la cámara se está viendo de diferente calidad y cosas así Lo que pasa es que cambié de cámara evidentemente, ahora tengo una webcam que está aquí, que ya lo vieron en el review de un video Pero no le puse tanta iluminación porque de por si estoy viendo acá, la grabación acá y me veo muy como tipo blanco Como que muy güero y mi tono de piel no es así, lo que pasa es que la cámara la pone así Y la otra cámara que tenía que grabar, pues un poquito más mejor, pues se me fue Pero se está viendo de diferente calidad la cámara, pero el gameplay creo que se está viendo muy bien Así que pues nada, vamos a ver que tal Y pues nada bros, vamos a bajarle volumen por acá a la Playstation Así para que se escuche tanto mi voz como el juego, por ahí está bien Y pues nada bros, en un ratito más voy a hacer directo, estoy grabando primero este modo carrera Y después va a haber directo chicos, así que bueno el directo ya lo habrán visto evidentemente Pero bueno, vamos a ver que como nos va, vamos a la plantilla de fichajes chicos Porque tenemos ahí a González chicos, que González por cierto ya se fue de Pumas Así que vamos a venderlo también aquí, ya se fue de Pumas y vamos a venderlo Vamos a traer a, a ver también vamos a vender a Rodríguez, a Rodríguez, a Rodríguez, no ¿A quién es el vato que hay que vender? Creo que ya se fue ¿no? Creo que ya se fue, Sosa, ya tenemos a Sosa, Britos Vázquez, Arribas, Arribas tenemos, ajá Entonces lo único que queda por vender es a González chicos Y vamos a vender a González y vamos a traer a Rogelio Funes Mori Y vamos a darle un poquito más de titularidad al, oye aquí no es De minutos a Matías Veritos, así que central de plantillas Y vamos a ver González, este es Julio González Vázquez, Arribas, Robles, Rivas, Mozo, López, Gualer, García, Saucedo, Rodríguez, Iniestra, Vigón Eric Lira, Iturba y Mendoza Suárez, creo que está hasta acá abajo, aquí está Vamos a ponerlo en ver ofertas Y ah, ya tiene ofertas, no tiene ofertas Ok, si no tiene ofertas pues vamos a ponerlo Añadir a transferible chicos, ¿por qué? Porque ya no está en la vida real y vamos a mandarlo Y vamos a contactar con Rogelio Funes Mori Tenemos 16 millones para una venta Así que vamos a transferencias a Rogelio Funes Mori Y estaría bien traerlo chicos Ojalá se pueda A ver, vamos a ponerle por acá Rogelio Creo que se escribe así, no, no Hace con G Rogelio, Rogelio, Rogelio Rogelio Funes Mori, 29 años Uy, ya está un poquito viejito, viejo Vamos a pedir que lo investiguen Y de momento nos las vamos a rifar así Vamos a poner abritos por ahí Y a ver que sale hermanos en esta temporada Así que vamos a darle avanzar A lo mejor nos va a estar llegando un mensaje De nuestro gran amigo Charly Charly González Y a ver que va a detener simulación Ahí ya está, miren Vuelve al jugador en préstamo Que los vamos a mandar, ¿no? Alan Acosta Le acuerdo, Alan Acosta Con cual lo haya vencido Está de vuelta con nosotros En la plantilla Muy bien, Alan Acosta Nos los vamos a quedar Y Martín Rodríguez Del Mazatlán Así que regresa con nosotros Pero vamos a venderlo Vamos a venderlo también Papapapam Ahí está Vamos a venderlo Vamos a venderlo Porque evidentemente ya no está Tampoco Y El jugador vuelve al préstamo Felipe Mora Chicos Del Portland Eh ¿Los vamos a vender también O qué onda, bros? Ahí sí No sé qué pedo, wey Si los vendemos o no Está dando un poco de gripe Y esas cosas, bros Así que vamos a bajarle por acá A el FIFA Porque se escucha demasiado Ahí Así que Eh Vamos a vender también Ah, es Martín Rodríguez, ¿no? El que se fue Rodríguez Arriba Estampo Quién sabe dónde vieron Saucedo Este tipo, ¿no? Martín Rodríguez 72 Extrema izquierda No, no Nos vamos a quedar Ahí se nos los quedamos O lo vendemos Ya veremos Ya veremos Felipe Mora Felipe Mora Nah, mejor vamos a vender A este hombre ¿Dónde está? Ya lo perdí Y tuve moreno Luna, Bigón Eric Lina Andrés Siniestra A este Vamos a venderlo Añadir a transferibles A ver cuánto sacamos Por ese sujeto Y pues nada Avanzamos ¿Qué tal? Yesen anota el gol Del empate Jensen No es el No es el El vato ese Con el que Quiere pumas En la vida real No me acuerdo Quiero informarte Que el contrato De Juan y Turbo Está por finalizar Y el ganó Nos ofreció Un acuerdo Pero como sabes Se quiere decir Que en modo De Juan y Turbo Y que podría Decidir Unirse al equipo Cuando finalice El contrato Sigue en tu plantilla Hombre Claro que creo Que sí Claro que quiero Que sigan La plantilla Así que vamos A central De plantillas Y vamos A renovarle A Juan Manoli Turbo A ver Vamos a ver Primero cuánto Falta Eric Lina Oye Está hasta la Fregada Contactado Por Naviajo Ver ofertas Negociar Contra Que no sé Quien Bueno Primera negociación Del directo Del directo Del video De la temporada Y vamos a ver Bueno Ahí ya aparece El error Que tiene Ahorita el FIFA Es que En el último Team Los directores Técnicos Aparecen Como aparecen Aquí Con uniforme Y todos Genéricos Quiero iniciar Las negociaciones Discutiendo el puesto Que tendrá Y Turbo En el club Vale Evidentemente Vas a ser esencial En el once Inicial Perfecto Perfecto Está bien Supongo que ahora Debemos Dos añitos Dos añitos Por si queremos Seguir Con la temporada O nos metemos A competiciones Europeas O competiciones Internacionales Pues Le seguimos ¿No? ¿Aquil llora mi gente Busca agregar una cláusura? No busca No pues nosotros Tampoco viejo Aceptamos Tampoco Tampoco pues No vamos a añadir Cláusura Vamos a ver Cuanto nos ofrece Actualmente Gana Diez Vamos a ponerle Doce Doce Vamos a ver Como me mande La fregada 12.000 A Iturbe Vale El se vio bien El se vio bien Oferta justa Vale Va a ganar 2.000 más Nada chicos Ya tenemos A Iturbe Y ahí va a quedarse Con nosotros Ahora si Vamos a seguir Simulación rápida No Simulación 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 Por aquí estoy contestando Unos mensajes Unos mensajitos Y A uno Me está dando como gripe Esto es No sé No es COVID Ni nada Por el estilo Pero Es una alergia Que me está dando Bueno vamos a seguir Chicos Le voy a avanzar Ah pues mira Ahí ven el primer partido Contra Pachuca Entrenamiento Descanso Y Vámonos por allá Tenderme enfermas Ah ok Ya tienen Ya tienen Ya tienen Piden 14 millones Por Funes Mori Hostia Piden un buen Viejo Gastón Osea Nada más Que dices Está bien Jodido Viejo Ah este sujeto Vean Piden 3000 Cuanto De edad 21 Santiago Sosa Vamos a contactarlo Chicos Eliminar No lo quiero eliminar Informe completo Pues ya está Viejo Quiero Quiero Lo quiero 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 A ese Hombre Como sabes Esto quiere decir Que en menos de Carlos Ya podría decidir Unirse Si deseas No Por mi Que se venga A Martín Rodríguez Por 2 millones 600 Chicos Vale Entre 2 millones Y 300 Vamos a Ponerle Ay mira Y se va A Europa El vato Lo vamos a mandar A una buena A una buena plantilla Vamos a ofrecerle 3 Si nos da 3 Estupendo Si nos da 3 Estupendo Ahí está Hola Que bueno Que ya estás Aquí Vamos a sentarnos Y a platicar Como buenos Negociadores Que somos Ok Que dice Precio de transferencia Nuevo Claro Te voy a ofrecer 3 millones Por mi jugador Y espero Lo aceptes No es lo que esperamos Tal vez el precio De 3 millones Si no estamos Dispuestos a venderlo Por menos Nosotros Así que Estamos dispuestos A pagar Genial Se viene Se va Se va Se va Se va Se va Y a este tipo Se va a ir gratis Bueno me vale Si ya no quiere estar Bueno ya no está Sabes Así que Fuck Fuck Que estoy haciendo Vale Vamos a ver Si por aquí Tenemos algo de Central de transferencias Tenemos a Santiago Sosa Media 70 Tiene 21 años Lo podemos Meter más arriba Vale 3 millones 700 MCD Lo podemos cambiar A MCO Y ya veremos Que pasa Así que Vamos a ver El jugador No está dispuesto A mutarse Podete Bueno retiramos De la lista A este hombre También es MC Y MCO Media 71 Cristian Ferreira El jugador No está dispuesto A mudarse Oye Esto me caga Francisco Mesa 29 años Eso me caga De que no están Dispuestos a mudarse Y la frega Joao Pedro Vamos a ver Por acá Nuestros recultadores Que nos han Traído Nos han traído Pura mierda Mijo Porque dice Que no está Dispuesto a mudarse Eso me encabrona Pero bueno Igual podemos sacar La plantilla Adelante Con puro Canteno Avanzamos Posiblemente Sea el último partido De Carlos González Hermanos Si no es que se vaya En este tramito ¿Sabes? Vale Ahí es Mensaje Y Ojo Yo quiero dirigir A México Rechazar Ojalá Ojalá Me dijeron Que en la media 85 Director técnico Me llega la selección ¿No? Pero bueno Ahí vamos a ver Vamos a simular Como siempre Simular Simular partido Y Si vemos que nos van ganando Nos metemos al partido González Montejano Y Turbo Igual Liniestra Vigón Rodríguez Vázquez Arribas Y Alan Mosso Hermanos Y Alan Mosso Así que Vamos a simularlo A ver que tal En lo que contesto Mi mensaje Aquí Vale Nuestro primer Bands Music No se que A ver Ok Si vamos perdiendo Ya saben Si vamos perdiendo Ya saben Le voy a bajar Por acá Porque Se escucha mucho El FIFA El FIFA Lo vamos a bajar Al 20 Y por acá Dejo el control Y ahí estamos Ojo Me voy a poner Las playeras de Pumas Pero bueno Por acá En la cámara Tiene un ángulo Más grande Pero le he recortado No fue gol No fue gol Ay no fue gol Vale Esperemos Ir Tranquilones Esperemos ir bien Porque no quiero Que nos joda la vida No quiero que nos joda la vida Se viene Oye Nos están dominando Nos están dominando Le estoy contestando A mi novia Los whatsapps Y estoy grabando Pero no pasa nada No pasa nada Por cierto Que si está haciendo Este video Saludites Pero bueno Se viene Esperemos O sea No queda nada más Que esperar Sabes No queda nada más Que esperar Y El Pachuca Nos está dominando Hermano Si no hay gol En el primer tiempo El segundo tiempo Tomamos las riendas Del partido Y nos las jugamos todos Nos las jugamos todos No sé cuánto llevo Grabando la verdad Aquí el OBS No me marca cuánto tiempo Ah si 13 minutos Grabando Pienso comprarme Otra mesita más grande Para poner El play La pantalla La computadora De este lado Uy Se viene bien Se viene bien Tirado de esquina Facundo Waller Se encarga Ah no Es Si Facundo Waller Número 12 Ahí Au Porterazo Eh Porterazo De no haber sido Por ahí Fuck it Man De no haber sido Por él Fuck it Vale Otra vez Estamos dominando Bien Fuera de juego Es en serio Viejo Oye Nos vamos a ir Al segundo tiempo Pero A ver si no nos confundimos Porque vamos a estar iguales Chicos Tomamos el control Y vamos a darle Si viejo Ve nada más Que es esto Bueno O sea Llegan a distinguir Tantito Pero bueno Esperamos salir adelante De este partido Chicos Recuerden que Le subí Le subí la dificultad Ya no me acuerdo Pero de no ser así Se la voy a subir En el siguiente partido Para que evidentemente Nos de Batalla Porque en el siguiente Casi todos nos fuimos ganando Sabes Ahí está Iturbe Ojo con Iturbe Uy Se metió bien A Iturbe Yo no lo quería vender Y recuerden que Alan Mosso Ahorita ya Lo van a vender Chicos Alan Mosso Se va a ir Para la siguiente temporada Más que nada Por las Indisciplinas Que ha estado mostrando Últimamente Y la directiva Así No lo quiere Es un buen jugador Tiene potencial Pero uy La ha estado regando Demasiado Yo entiendo Que no fue tanto eso Pero bueno Pero bueno Que a lo mejor Esto que estoy comentando Ya lo comenté En el directo Pero bueno Que después de esto Voy a hacer un directo Hermanos Voy a hacer un directo Y este Y pues nada Espero que Salga todo bien Va a ser The Ultimate Team Evidentemente Ustedes ya lo vieron Y todo eso No sé por qué lo estoy contando Espero que les haya gustado Si es que estuvieron ahí Ahí se mete Uy Juan Pablo Vigón Juan Pablito Juan Pablito El disparo Y vámonos Ahí tenemos Chicos El primer gol De Juan Pablo Vigón Que por cierto Perdimos Contra Que bueno Ya ni voy a decir nada Porque ya lo habré comentado En el directo Solamente Voy a enfocar En el partido ¿Sabes? Estoy viendo por acá Y todo se ve genial Todo se ve genial Y espero Que el audio Del juego También se esté Escuchando bien Lo voy a dejar por ahí Y a ver Que tal 16 minutos Grabando Y llevamos un partidito Vamos a echarnos Unos dos partiditos Tan siquiera Y a ver Cómo nos va Chicos También apoyen La serie De la Liga MX Contra la MLS Vámonos ahí Vale Hay que Defender bien Uy La formación Que tenemos Actualmente Me está gustando Esa es la que usaba yo En el último Y Team Pero ahorita Ya cambié de formación Como lo pudieron Haber visto En el directo En el directo Uy Para donde Ustari Dije en verde Porque luego El Team Finishing Sale a la perfección Uy Vale Es el A lo mejor Es el último partido De Carlos González Que está jugando Con nosotros Ahí En la En la cancha Uy Métete Métete Bien Otra vez Pásasla ahí Con Carlos González Lleva el esférico Se viene Los felinos Universitarios Se viene Juan Manuel Iturbe De este lado Chicos Con Iturbe Buena finta En verde Ahora sí Uy Que tiro más malo Iturbe Me iba a ser buena La jugada Pero me Me atonte Sabes Buena finta Por ahí Pero Fue error mío No porque De hacer un Team Finishing En verde Cuando salen En verde Salen unos Trayazos Que vamos Que vamos Hermanos Por cierto Muchísimas gracias A los nuevos Suscriptores Que están llegando Hermanos Vamos creciendo Poco a poquito Pero vamos creciendo Genónimo Rodríguez Con el esférico Que este wey Tiene velocidad Este Jerónimo Rodríguez Tiene una velocidad De 92 Me parece Es Es un buen jugador Vale Carlos González A ver Despídate con un gol Nada Lo dicho Uy Montejano Uy Montejano Uy Vacío Entonces ¿Qué estaba diciendo? Ya está sonido Ok Hermanitos Tenía pensado Subir mis directos A Twitch Tengo canal de Twitch Pero Hay que subirlos A Youtube Vámonos Juan Pablo Y Gón Nuevamente Se mete por este lado Juan Pablo Y Gón Puede ser Puede ser Puede ser Nada Puede ser Madres Wey Pues Vamos Arribas Muy bien Arribas Uy Necesitas Control Entrenamiento Uy De control Del balón O sea Tonto Regate Si sería eso No 183 Bros Pachuca Se está poniendo Para el empate Pero allá Tenemos hasta La Dios Ok Fuera de juego Eric Lina Vamos a sacar a Waller Y vamos a meter A Eric Lina A ver Cómo nos va Con ese hombre De una vez De una vez Para que no se nos haga Muy largo El directo El video Fuck ¿Por qué digo el directo? Vale Entonces Vamos Eric Lina Ojo Acaba de entrar Acaba de entrar Acaba de entrar El muchachito Y será posible Ay Se me fue demasiado Esa iba a estar buena Vamos a meter a Britos ¿Qué brito es? Vamos a ver Si tiene Vamos a ver Si tiene Minuto 87 Viejo Ya casi nada De minutos Para Matías Britos Pero bueno Ay Ismael Sosa Chicos En el siguiente Partido Vamos a escoger A la plantilla A la segunda plantilla Para darle minutos A Sosita Uy Ahí está Ay vacío Se fue Iba a ser Su gol Primer gol Entrando Y tocó Una pelota Muy interesante Vale Se va a acabar El primer El partido Y vamos a salir Ganadores Da el pase Uy 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 Nada Se acaba Se acaba Amigo Ya estás Al minuto 3 De verdad Se lo andaba llevando Ok Victoriosos en el primer partido Vamos a ver Como nos va En los siguientes partidos Hermanos Ese tipo Ve ¿Quién es ese sujeto? Creo que es nuestro director técnico Ahí valiendo madres Con el uniforme Es una vergüenza Del FIFA Ok Vamos al menú principal A ver Que noticias hay Vale Tenemos dos mensajes González se va Media 90 Ojo que ya tenemos Media 90 Uy Se va de manera gratuita ¿Qué dices? No puedo mentirte Me preocupé Cuando dijiste que tenías Planes de cambiarme Hombre ¿Cómo te voy a cambiar? Lo estás haciendo genial No te voy a cambiar ¿Cómo crees que te voy a cambiar Valer? Si tú eres Estás ahí pues Vale Rayados América Guadalajara Y Pumas Estamos con 3 puntos Vamos a avanzar Vale González ya se fue ¿no? No Todavía no Supongo que ahorita Avanzamos Y se va Avanzamos Y se va ¿no? Rodríguez fue vendido Ok Dos millones Agregar a nuestro presupuesto Vale Vamos a ver si se va Carlos González O si no se va Vale chicos Vamos contra Tigres Le vamos a aventar La segunda plantilla Figueroa Britos Y Turbes Sosa López Que por cierto López se va Rodríguez Vázquez Galindo Rivas Y Julio González Vamos a aventar A la segunda plantilla Pero vamos a una conferencia De prensa A ver como nos va Que no he hecho Hasta el momento No he hecho ¿Pumas será fiel A sus planes Para las eliminatorias? Evidentemente Bitch Estamos listos para pelear Estamos listos para pelear Sabemos que será difícil Pero también sabemos Que somos capaces De llegar A las eliminatorias ¿Crees que Saucedo Llene ese vacío? Esta oportunidad Todas las cualidades Necesarias Trabajara duro Trabajara duro Trabajara duro ¿Qué dice ahí? Ninguno equipo Logró vencerlos hasta ahora Hombre ¿Cómo nos va a lograr Si solo es uno? Confiamos que podemos Continuar con eso Pero solo es un partido O sea ¿Cómo creen que? Es un Fuck partido Viejo ¿Cómo crees que Todo eso pues? Me llegó una notificación Que ni siquiera leí ahí Bueno Vámonos con Tigres Simulamos Ya saben Si vamos perdiendo Tomamos el control Si vamos ganando Nos continuamos así Y A ver ¿Qué onda? Chicos Confiamos 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 En que Todo nos salga De maravillas Ok Ahora si se distinguen Tigres Contra Pumas Segunda Plantilla Vamos a ver Si pueden hacer algo Los bros Nuevamente No les vi la dificultad Se me olvidó Vale André Pierre Gignac Es Gignac No Gignac Es Gignac Vale Se vienen los Pumas por acá Ojo Vale Tapadón Saque de puerta Saque de puerta Saque de banda Para Pumas Por ahí Bien Uy Uy Ojo Con los pases Ojo 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 Uy Ojo Uy Ojo Vámonos No No fue gol Se fue muy desviando Chicos El 17 Es López 92 Es Lira Matías Ritos Con el 24 Eso está bueno Eso está bueno Ok Uy Demasiada larga Se fue Pues están jugando bien Nuestros bros En banca Tenemos a Waller Gutiérrez González Montejano Arribos Mozo Y Talavera Y de este lado Tienen a Me vale Uy Ahí se viene metido bien Ed Vargas Ed Vargas Ya lo trajimos En la Temporada Pasada Digo En el FIFA Pasado Regen Dejen 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 en los Comentarios Algunos Delanteros Uy Que buena Julio Algunos Fichajes Por ahí Chicos Que podamos Traer Para que esto Se vayga Se vayga Bien Sabes Para que esto Se vayga Bien Ojo Que se viene Uy Que buena Portero Salió bien Estoy contestando Estoy contestando Estoy contestando Mensajes Gol de Edu Vargas Así Vamos a tener Que Que tomar El control En el segundo Tiempo Vale Se va Y vamos Nosotros Al partido Directamente Ahí estamos Matías Matías Britos Vamos Esa playera Como me gusta Martín Rodríguez Genónimo Rodríguez Lo que digo Martín Vale Y turbe Y turbe Indiscutible Este hombre Es titular Si o si Sabes Uy Iba yo a mandar Por ahí El centro El centro El pase Filtrado Al huequísimo Que estaba Por ahí Como perdamos Este partido Chicos Vale Uy Muy bien Joan Vásquez Pero Si la tapas Vea Hacia allá Saben a quien Podemos traer Ay dios mio Y Y da el pase Para abajo Ay pero si serás Tonto Podemos traer Le estás dejando Todo el pinche espacio Vámonos Con Julio González Que paradón Bien El disparo Y vámonos Podemos traer A Jürgen Nam Claro Mijo Va a costar Un porrón Oye Se rifó Julio González En esa Vamos a ver Que podemos hacer Si podemos Empatar O darle La vuelta Al marcador Vamos a ver Que hacemos Uy Uy Nos están dominando Nos están dominando Contundentemente Están llegando Pero machín Uy Error El tiempo Que tomé El tiempo Que estoy tomando El control No tengo No tengo llegada Ahí está No tengo llegada Y cuando la toman Estos sujetos Tienen más llegadas Que yo Estaba 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 de esperarse Que le iba a mandar Allá arriba Vamos Ismael Ismael Sosa Britos Otra vez abajo Jero Ahí está Mira No estaba Fuera de juego Que dices Si ya estaba Habilitado Estaba bien Habilitado Viejo Estaba Bueno La meta Es que sí Estaba Machín Hasta ya Uy Se fue ahí Mándala pues No chicos Vamos a quedar Perdiendo Este encuentro Manda el pase Iturbe Figueroa No pero Mándala con Uy No mijo La hubieras mandado Con Iturbe Para que la mandas Hacia acá Si sabes que Que ahorita No tiene tanta velocidad Vamos Eric Lira Ahora sí Con Iturbe Vamos Iturbe No te pueden Alcanzar Ay no Me quería Meter entre los dos Para dar el pase Y órale La cruzada Chicos Vamos a tener Que hacer presión Porque se nos Está yendo De las manos Hay que rescatar Al menos Un puntito De esto De esto Hay que rescatar Un punto De este partido Pero Matías Era al revés Ahora Iturbe Tiene que ir a defender Eso Que dices No chicos Vacío Hay que poner Una ofensiva Uy Como marquen No viejo Esto se va No Ahí Vámonos Sosa Ojo 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 Vámonos Obtenemos El empate Genial Genial Hermanos Al menos Un puntito Rescatamos Vamos Vamos Ahí Genial No creo que Logremos Dar la vuelta En estos minutos Pero Estuvo Buenísima Esa Estuvo Buenísima Ahora Vamos a Defender Pero Sin Bajar La guardia Vamos Ahí Uy Fuera De juego Va Si Era fuera De juego Eric Lina Uy Vamos Eric Abajo Abajo Con Vámonos Vamos Ahí La finta Ahí estaba Ahí estaba La finta Menuda Concentración Para Sacar Bien Para poder Sacar Este Partido Ay Sosa Ay Sosa Ay 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 Fuera De juego Que Dices Uy Demasiado Ahí Podía Estar El El Gol Del Gane Pues Nada Esto se va A acabar Y rescatamos Un Punto Nada Más Pues Nada Rescatamos Un Punto Y Ahí Quedamos 34 Minutos Grabando Vamos A recortar Este Video Y A ver En Que Queda Pues Nada Bros Vamos A dejar Aquí El Partido El Video Espero Que les A De Gustado Saben Que Pueden Comentar Compartir Y Suscribirse Dejen En Los Comentarios Este Aquí Voy A Fichar Y Esas Cosas Gracias A los Que Están Llegando Bros Hemos Rescatado Un Punto Estamos Con Cuatro En En El Noveno Punto En El Noveno Punto El Noveno Puesto Así Que Nada Chicos Muchísimas Gracias Espero que les haya gustado Espero en los siguientes videos Chicos Yo soy Lufer Hasta la próxima Hermanos